Protestas en Turquía contra lo que se denomina el proyecto de censura de Internet. El proyecto de ley que está siendo debatido en el Parlamento le permitiría al gobierno turco bloquear páginas web sin obtener una orden judicial y también la vigilancia masiva de usuarios de Internet. Se podrán determinar palabras claves que podrán ser detectadas en los buscadores y bloquear los contenidos escritos o audiovisuales que las incluyan. He venido para defender mi derecho a Internet. No está bien que se le prohíba a alguien por acceder a un servicio que está pagando. Estoy totalmente en contra de eso. La censura es un delito. El controvertido proyecto de ley se ha dado a conocer en medio de un escándalo de corrupción que afecta al primer ministro turco, Tayyip Erdogan, y a parte de su gabinete, y que ya ha provocado varias protestas pidiendo su dimisión. Al margen de algunos brotes dispersos violentos, las protestas en contra de la ley que limita el uso de Internet finalizan aquí su recorrido. Pero la acción no se detiene, ya que los manifestantes advierten que continuarán movilizándose para detener esta ley.